Amigos del parche de televisión, esta nota hace referencia a por qué las autoridades tomaron la decisión de invitar a la gente a no subir al cerro Las Tres Cruces. Estamos viendo en este momento el cerro Las Tres Cruces, a pesar de las prevenciones la gente sigue subiendo. Bueno, nos encontramos con el doctor John Faber, Cerna, Secretario de Tránsito. Doctor John Faber, bienvenido al parche de televisión. Bueno, muy buenos días para el parche de televisión y para todos los chingreños. Es un placer estar en este medio. Doctor, cuéntenos, normalmente la gente peregrina jueves y viernes santo al cerro Las Tres Cruces. Se ha tomado una exposición por parte de la administración, ¿cuál es ella? Bueno, la disposición especial ha sido restringir la circulación de transeúntes hacia el cerro Las Tres Cruces, teniendo en cuenta la situación difícil que se vive en el sector de Techo Azul, un sector que amenaza alto riesgo, posibilidades de desplazamiento. Y pues con el ánimo de preservar la vida de los yungreños, la administración municipal ha restringido el acceso a esta zona y ha estado pues la fuerza pública, la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito controlando que esta disposición se cumpla. Es correcto evitar que en algún momento con esta oleada de invernal pues podamos tener lluvia y podamos tener deslizamientos en esta zona y pues con una gran afluencia de público en este sector se nos complicaría mucho la situación. Lo que queremos es prevenir pérdida de vida humana o posibles situaciones de desastre en esta zona. Esta zona que hemos preparado para ustedes, con la gente de la comunidad, con la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, veamos qué nos dice ella. Sanabella Ballesteros, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal. Doña Ana, cuéntenos pues, ¿cómo se han visto afectados ustedes con la oleada de invernal? Pues la verdad es que muy afectados porque pues la parte de la madre naturaleza, hay parte que es de parte de la administración por el tanque, que se viene regando, se ha llevado oficios a la ESPI diciendo pues del problema que hay acá. Y pues vienen y toman fotos, visitan y de ahí no pasa nada. ¿Cuántas familias? En total somos 14, pero habemos dos que pues nos hemos resistido porque la verdad mi casita vive aquí, es la de la esquina y pues una casa muy buena, material y pues yo no puedo entregar así por así tampoco. Este es el panorama desolador que ha dejado el invierno y pues las familias han tenido que abandonar sus casas, pues por seguridad a la vida misma. Nos encontramos con uno de los habitantes también que se le ha afectado, muy bueno, su nombre es? Gabriel Edinson, San Blano Solarte. Don Gabriel, ¿qué le pidiste al gobierno municipal? Que pues que por favor nos, o sea, salimos de aquí pero que nos den nuestra vivienda, nosotros necesitamos que nos reubiquen, que nos den nuestra vivienda, que se comprometan a que nos den nuestra vivienda, que se comprometan, que nos firmen un papel y que nos digan que nos van a dar nuestra vivienda, de lo contrario pues es muy difícil, nos tocaría que volver al mismo sitio donde nos van a sacar. Bueno, estamos viendo pues todo lo que han tenido que sacar de sus viviendas, los amigos del sector de las cruces, han tenido prácticamente que demoler sus casas para recuperar un poco de lo que han invertido en ellas, han sacado puertas, sanitarios, ventanas. Ya no quedo nada, no, eso para desarmar eso en el parkour viene, no, 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 no. Se arde. Otra cosa que queremos que sepan es que prácticamente esto no fue daño de nosotros ni de las aguayubias, esto viene siendo de los tanques, de lo que es alcantarillado, que hace seis meses se les pidió que por favor nos acomodaran eso y no lo dejaron y ahorita cuando ya pasó esto lo único que vienen es que nos sacan, que tenemos que irnos. En este instante ya vemos 13 familias, 14 familias que nos toca salir de aquí, son 14 familias que nos toca salir de aquí en el cual en las 14 casas hay más de 50 niños, o sea que prácticamente no nos abandonen y que nos den nuestra vivienda. Bien amigos del espacio de televisión estamos observando pues como ha salido el terreno y vemos todavía que se ven brotes de agua que salen de la tierra y esto es lo que tiene planificada pues a la gente del sector del barrio Las Cruces, este es el agua que sale del tanque que pues esperamos que la ESPI tome atenta nota esta vez y que no espere que vayan a ocurrir pérdidas humanas para poder tomar cartas sobre el asunto. Estamos viendo el terreno, como está agrietado, viene y nos comentaba uno de los habitantes de este sector que en cualquier momento toda esta banca que estamos viendo aquí se puede venir acá abajo a donde lo que hoy se conoce como polideportivo, entonces estamos alertando a las autoridades que correspondan a meterle mano a este terreno, a estar pendientes para que esta banca no se vaya a ir acá donde está lo que hoy se conoce como polideportivo. Usted como habitante del sector y que lleva muchos años por acá, ¿le recomienda a la gente que suba al cerro o que no suba? No, yo les recomendaría que por su solidaridad con los que estamos acá no deben de subir porque el peso afecta más el terreno y entonces es más peor el problema, se graba más. Contando ustedes hasta el micrófono que los amigos de los ajeno han aprovechado para venir a hacer de la sucia. Sí, pero gracias también a la policía porque ha estado muy atenta en el momento que llamamos, la reacción es inmediata, a los cinco minutos ya están aquí. Mañana, muchas gracias. A usted también por haber venido.